hola amigos andamos aquí en kurupa valley otra vez vine a traer unos animalitos y este ahorita les vamos a mostrar aquí los gallitos que tiene el amigo ivan vamos a verlos para que vean aquí las instalaciones aquí está un brown red bonito unos tiros ese se parece mucho a uno que yo tengo ahí está si lo has visto en los videos o no? se parecen también este es de manuel o era? si era? si era? este es de manuel o era de manuel o era de manuel? si no ok Puro Old English, ¿no? Tienes algunos Aztecas, ¿eh? ¿Esos tres? Ahora les vamos a mostrar Este color está bonito, es Brasibaca Y aquí les dice Brasibaca, este color Está bonito ese color Spangled BB Golden o Golden Darkwing BB Golden Creo que ese era de Manuel también, ¿eh? Sí ¿Fuiste hasta allá por ellos o qué? Giro Tomando pluma, ¿eh? Sí Coloradito Bien bonita cola que tiene, bien grande Apoyada Y estos son los Aztecas, ¿verdad? Sí Los se ven chaparritos Y estos son los que acabo de traer Desde San Diego Ahí están Y los otros Ahí los va a sacar Ya llegaron a su nuevo Su nuevo hogar Por lo pronto, ¿verdad? Traje como unos... Creo que son... ¿Cuál es uno? ¿Veintiuno? ¿Veintiuno? Unos veintiuno le traje Ahora después si van Pues ya me voy a ir Gracias Gracias a usted Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Aquí en el sambo No se le escuchan Y aquí en el sambo No se le escuchan Me gusta los aviones Me gustas Me gusta llegar Me gustas Me gusta la mañana Me gusta Me gusta el río Me gusta Me gusta soñar Me gusta Me gusta labar Me gusta Tú ¿Qué voy a hacer Que no sepa ¿Qué voy a hacer Que no sepa ¿Qué voy a hacer?